Lo decíamos al principio del programa, uno de los temas principales de esta jornada son las horas previas al acto que se va a hacer mañana en el Hipódromo, el 17 de octubre. Están confirmadas las presencias, por lo menos, de Sergio Massa y de Miguel Ángel Pichetto, dos de los referentes de este espacio peronista no kirchnerista, que también integran Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, gobernadores de Salta y Córdoba, quienes no van a venir, ya lo anticiparon. También va a estar la cúpula de la CGT, va a haber gente vinculada a distintos gremios y se espera una afluencia, por lo menos, de 100.000 militantes. Esto claramente va a generar algún tipo de alteración en el funcionamiento de la ciudad. Es muchísima gente la que se va a reunir en el Hipódromo, hay que organizar la entrada, la salida. Va a tener tres entradas, según lo que se pudo averiguar desde la Gaceta, en donde están siguiendo justamente los periodistas cómo va a ser esta situación y cómo se va a organizar este gran acto multitudinario, como ya dijimos. Estamos en comunicación telefónica con el jefe de policía para que nos dé alguna de las precisiones de cómo está marchando todo este preparativo. José Díaz, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes. ¿Qué tal, comisario? Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, la consulta era básicamente de esa mañana. ¿Cómo se va a organizar este movimiento tan grande de gente? ¿Se van a cortar calles? ¿Está previsto algún tipo de restricción para poder ordenar el movimiento de toda esta gente? Mira, la verdad que es un acto multitudinario, puesto que se estima la concurrencia de 100.000 personas aproximadamente. No solo de acá de provincia, sino que del interior del país, también de otras provincias. Van a concluir delegaciones que están confirmando a través de distintos organizadores de este evento. Nosotros como institución policial y responsables de la seguridad, tanto del hipódromo en el interior como en el exterior, estamos ya diagramando una actividad preventiva hace una semana aproximadamente, aconsejando con respecto a la interacción de los vallados, el escenario. Y bueno, puntualmente ya a partir de hoy que empiezan a llegar las delegaciones y en distintos eventos que van a participar. ¿Qué cantidad de efectivos se van a disponer justamente para garantizar la seguridad? ¿Cómo van a estar distribuidos? Ustedes hablaban de dónde van a estar ubicadas las vallas. ¿Cómo podemos prever lo que va a ser la circulación de la gente, que si bien no va a participar del acto, pero tiene que recorrer esos espacios alrededor? Obvio, nosotros no hacemos un corte traumático con ningún punto de vista. Nosotros vamos a hacer cortes progresivos a partir de horas 12 aproximadamente, en lo que es puntualmente la avenida Papa Francisco, donde se espera la llegada de las delegaciones de otras provincias en colectivo de larga distancia, y vamos a utilizar las canchas que hay en esa zona entre la avenida Papa Francisco y el canal que delimita el acceso al hipódromo, para el estacionamiento de autos, camionetas, combis, y se va a permitir la salida puntualmente desde la estación terminal de ómnibus de los colectivos que van con dirección al sur de la provincia. Bien, en la avenida... Y en lo que respecta... No, le preguntaba si la avenida Benjaminarados también previene algún tipo de corte. Mira, no creemos, si tenemos presente que la avenida Benjaminarados va a mantener afluencia de público, pero se va a hacer corte al paso, puesto que las delegaciones van a estacionar los vehículos en el Parque Nuevo de Julio, y se van a concentrar con un supervisor, con un responsable que le va a asignar el Ministerio del Interior y la Policía de la provincia, y lo va a acompañar, se va a cortar ese sector en ese momento que pasen las delegaciones únicamente. Desde las 12 va a comer... Sí, perdón, perdón, lo interrumpí y continúe. Obvio que al horario de la desconcentración, vamos a tratar de hacerlo de la manera más ordenada posible, puesto que también coincide, coincidiría con los horarios de salida de los establecimientos escolares puntualmente. Bien, normalmente este tipo, al igual que cualquier evento deportivo, compartido fútbol, hay muchas pasiones que se desatan, prevén, el gobernador pidió específicamente a los dirigentes que eviten cualquier tipo de incidentes, pero bueno, esto con tanta gente, con tanto movimiento de gente por ahí, es difícil de evitar algún tipo de error entre facciones de distintos dirigentes. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Hay preocupación con respecto a esto? En este caso particular, este evento no es un evento de militancia, no es un evento que posicione a alguien con respecto a otro, aquí va a mediar el consenso, tiene que mediar el consenso, puesto que los responsables, los dirigentes que tienen cada facción, van a estar al frente y son responsables de la acción de cada uno de sus dirigidos. Por supuesto, nosotros hicimos un vallado, también separando distintos sectores, distintos gremios también están delimitados a través de un vallado, justamente para evitar cualquier hecho que pueda suceder, entreverarse entre secciones o ministerios o gremios, ¿me entiendes? Pero hicimos una evaluación, hicimos una separación, cada sector, cada grupo, cada responsable tiene su ámbito de influencia dentro del esquema de seguridad que se ha diagramado. ¿Cuántos efectivos van a estar afectados al interior del hipódromo y cuántos afuera para la custodia? Nosotros a partir de las 7.30 de la mañana tenemos afectados 120 efectivos que se va a hacer el ordenamiento con las vallas y se va a dirigir también, se va a dirigir hacia un sector en particular la presencia de los vendedores ambulantes, porque no debemos descartar que este tipo de eventos trae aparejada la movilización de estas personas que hacen de su actividad su sustento diario. No queremos tampoco atentar ni estar en desacuerdo con ello, nosotros vamos a tratar de evitarlo en forma lineal al costado de la avenida Papa Francisco, hacia el sector de los árboles que se vayan instalando ahí, para la seguridad inclusive de los asistentes, inclusive para ellos mismos. ¿A qué hora va a comenzar el ingreso de los militantes? ¿Desde qué hora van a comenzar? Tenemos previsto el ingreso a partir de horas 13 y el acto en sí se desarrollaría a partir de horas 16.15 aproximadamente, puesto que hay que cumplir unos horarios establecidos, ya que hay prensa, televisación a nivel nacional. La última pregunta, ¿los funcionarios van a ingresar caminando, lo van a hacer en vehículo? ¿Cómo se espera que eso ocurra? La gente que viene a nivel nacional, el propio gobernador. Los dirigentes se van a reunir en un lugar en particular a compartir un almuerzo y en caravana se van a desplazar hacia el ingreso al hipódromo, ya tienen un acceso señalado en el cual van a acceder al palco, al escenario oficial, creemos que van a estar aproximadamente entre 450, 500 personas arriba del plazo. ¿Creen que van a llegar con este número de 100.000 personas? ¿Qué es lo que se está pronosticando, por lo menos, que podría ser la convocatoria del acto? Mire, francamente no, yo desconozco el tema de la movilización, o el fervor, el aspecto que cada ciudadano le quiera infundir a esta reunión. Bueno, nosotros proyectamos y preparamos las medidas de seguridad y de prevención con respecto a ese orden, a ese cantidad de personas que se habló desde el principio. Perfecto, comisario, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes que tengan buen día. Igualmente. Bueno, hay algunas precisiones, la avenida Papa Francisco va a estar cortada. Papa Francisco, para quienes no le identifican con su nombre, es la ex-Uense, es la oposa, que corre por detrás de la terminal y va hacia San Cayetano. Va a estar cortada a partir del mediodía, porque por ahí van a entrar todas las delegaciones, ¿no? Exacto, bueno, 120 efectivos policiales que van a estar justamente a disposición, sobre todo en la zona interna, en donde se van a estar organizando a los militantes. Va a haber vallados que van a dividir cada una de las facciones y cada una de las agrupaciones, para evitar justamente que haya situaciones de roce y que esto se opaque este evento, ¿no?